Chacho, chacho, vamos a escuchar este tema, loco. Es Nampa Básico con Ryan Castro y Dil... Y Dil... Y... Y Dilío, y Dilío, y Dilío. Se dice así, y Dilío. Sí, sí, vamos. Pero sí, que me entra curiosidad, Nampa Básico. Uh, uh, y yo. Y el vídeo. Espera, espera. La noche pasó como... Chayo, el Ryan Castro, que no falla. Uh. Chayo, me gusta. Chayo, me encanta la voz esta. Uy, ¿qué le pasa al culo? Uy, qué duro el Ryan Castro. Yo, pero el Nampa Básico, me encanta el flowcito que tiene. Uf. Yo, pero el vídeo es como que es súper exótico. que me digas, donde tú no llegues, aquí no va a llorar, mami no está llorando. Me vuelvo agüita pura, para que navegues. Y si te gusta volar, nos vamos a llorar. Vota, våta, Desktop. Me gusta. Y si te veo yo. Yo con las ratas... Y si canta muy... Pero tiene un estilo de cantar muy diferente. ... Me gusta esto El Ryan Castro Como le mete el cabrón Solo fue en la noche con tu compañía Por tu pecaría casi pierdo mi vida Imagínate si no estuviera Tan acostumbrado a tu carrera Eres bonita como la pradera Me mueves como que yo no quiera Qué duro, qué duro Chayo, pero el video también, el video Es la pista de eso Hicimos este himno Nampa básico Es de Colombia Nampa básico Yo me encantó Yo es la primera vez que lo escucho Pero me encantó El flow que tiene Nampa básico Flow muy fresh Muy diferente Ok Woo No me suscribo Esto está demasiado chimba Chimba Gonolea Les dejo el link en la descripción del video Se los recomiendo Yo no Pero es que este tema ya está pegado Ya está pegado Qué duro Chimba Chimba